Si en tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está Soy madera que ya no se enciende si me falta tu mirada Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche blanca mi grito te ayuda, quizás lucharás Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va Soy gemido de un amor profundo, que por ti muriendo va Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda a ti se escuchará Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego 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 Dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego